¡Muchos Cisneros! Tú, como piedra preciosa, preciosa, como divina joya, ¡ole! valiosa de verdad. Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te vi, mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso enevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Te conocí y al instante me enamoré y fui feliz al haberte encontrado a ti. pues encontré al amor con el que soñé y comprendí que tú eras solo para mí. tú eres todo para mí la razón de mi existir mi único amor mi vida amor. Tú te adueñaste de mi ser y confiaste en el querer que te brindo mi corazón. sin tu amor sin tu amor no he de vivir pues yo me siento morir cuando estoy lejos de ti tú 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 te adueñaste de mi ser muñequita de mi amor eres tú mi adoración al mirarte yo despego si me tocas yo me muero si te vas desaparezco ya en tu lado me desvanezco estar contigo es ir al cielo tenerte cerca es lo que quiero amarte y cuidarte espero morir junto a ti tú te adueñaste de mi ser y confiaste en el querer que te brindo mi corazón yo sin tu amor no he de vivir pues yo me siento morir cuando estoy cuando estoy lejos de ti tú te adueñaste de mi ser muñequita de mi amor eres tú mi adoración mi adoración no he de coronavirus me adoración